Hoy la presentación de Darío Darío. Darío Darío Darío. No soy aquel que llora como un niño, la que se va de mí, se va, se fue. El amor que se va, se va, se fue, mejor será decirle adiós. No hay que vivir atado a los recuerdos, hay que olvidar detalles de sus besos. Y aquel amor que se fue como el viento, mejor soñar una nueva ilusión. La que se va, se va, la que se fue, se fue, y si no vuelve más, ya que le voy a hacer. La que se va de mí, le digo adiós, adiós, que se olvide de mí, ya no más, por favor. Me acostumbré a olvidar, a no sufrir, la que se va de mí, se va, se fue. Es cierto que se sufre por la ausencia, y hasta se piensa que lo más querido. Pero descubro que hay otro cariño, que me da amor y la felicidad. La que se va, se va, la que se fue, se fue, y si no vuelve más, ya que le voy a hacer. La que se va de mí, le digo adiós, adiós, que se olvide de mí, ya no más, por favor. La que se va, se va, la que se fue, se fue, y si no vuelve más, ya que le voy a hacer. La que se va de mí, le digo adiós.